Buenas tardes, vamos a revisar brevemente lo que es el tratamiento actual de la acalacia. Quise revisar un poco lo que son los aspectos fisiopatológicos de la acalacia, teniendo en cuenta que de ahí se va a derivar gran parte de su tratamiento. La acalacia es un trastorno motor estofágico primario que quizás es el más caracterizado, el más estudiado de todos los trastornos motores. Toda la literatura habla de que es un trastorno bastante raro, no es una patología frecuente, pero en nuestro medio quizás por ser centro de remisión nosotros vemos con relativa frecuencia tal como lo vamos a mostrar más adelante. Su fisiopatología y su clínica es heterogénea, muchos pacientes tienen diferentes maneras de presentación y su definición va de acuerdo a los estudios que se realicen. Es una patología que hoy en día tiene un alto costo tanto en su diagnóstico como en su manejo. La AGA define la acalacia como una alteración motora primaria y neurodegenerativa del esófago de etiología desconocida que resulta en alteración del peristaltismo y pérdida de la función del esfínter esofágico inferior. Pero otras definiciones incluyen la forma de que es una enfermedad incurable, punto que es importante tener en cuenta cuando diagnosticamos a un paciente con acalacia y le ofrecemos las diferentes expectativas terapéuticas. Por esa razón dentro de la definición hoy en día se debe incluir que es una enfermedad incurable más si es tratable. En cuanto a su epidemiología, como lo decía, es una enfermedad que se considera que es rara en su presentación, tiene una incidencia entre 0.5 a 1.2 por 100 mil habitantes por año, cambia con el tiempo. Pero si yo les comentara que en un estudio que hicimos nosotros de acuerdo a una realización de manometrías en un año, más o menos 1.200 manometrías, 500 de ellas consultaron por disfagia, más o menos nosotros tenemos en el Hospital San Ignacio 30 casos de disfagia, perdón, de acalacia por año. Que es una cifra bastante alta, si lo comparamos con lo que nos muestra aquí la literatura, vemos diferentes estudios donde observamos la incidencia y la prevalencia. Si observamos la prevalencia nosotros podemos encontrar acá, por ejemplo, que el estudio de Sano muestra que tiene una prevalencia entre 15.64 y 32.58 por 100 mil habitantes por año. Entonces, la prevalencia en nuestro medio quizás es un poco más alta si nosotros sumamos los estudios realizados en las diferentes instituciones donde se realizan manometrías de alta resolución. En cuanto a la edad, nosotros observamos pacientes, en nuestro estudio observamos pacientes menores de 30 años con diagnóstico de acalacia. Si ustedes miran este estudio, que es un estudio holandés publicado recientemente en Neurogastroenterology, observamos que su mayor frecuencia es la edad de entre 60 y 70 años. Si es cierto, la acalacia tiene dos tipos de presentación, uno a los 30 años y otro por encima de los 70 años. Pero es muy llamativo que en este estudio de los holandeses la presentación sea mayor entre los 60 y los 70 años. Pero hablemos de la fisiopatología. La fisiopatología nos habla de que es pérdida funcional de las células ganglionares del plejo mientérico en el esófago distal y en el esfínter esofágico inferior. Siempre está asociado a un proceso inflamatorio autoinmune, puede asociarse a una infección parasitaria porque el chagas está incluido aquí a pesar de que se trate de una acalacia secundaria y diferentes virus, como los voy a mencionar más adelante. De igual forma, dependerá del huésped si es genéticamente susceptible para ello. Nosotros encontramos que la acalacia puede asociarse a enfermedades autoinmunes en un porcentaje bastante alto, en un 30%. Podemos verla asociada al Jogren, podemos verla asociada a la artritis reumatoidea, podemos verla asociada al lupus eritematoso sistémico. Esto nos hace pensar que dentro de su fisiopatología y dentro de su etiología podemos encontrar asociado enfermedades autoinmunes. Tiene una alta prevalencia de anticuerpos neurales séricos, de ahí que el mismo tratamiento, antes de hablar de tratamiento quirúrgico, sea complicado y los pacientes generen taquifilaxia cuando realizamos diferentes tipos de tratamiento. Las neuronas excitatorias son excitatorias por la acetilcolina y son inhibitorias por el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Si nosotros inhibimos el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, vamos a encontrar que se produce alteración del movimiento del esófago y alteración en el esfínter esofágico inferior, que es lo que observamos cuando realizamos la manometría esofágica. En este estudio del doctor Yahuali, lo que nos muestra él es cómo se debe definir la etiología de la enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento. Vemos aquí claramente que él ya en este estudio utiliza la división entre acalacia tipo 1, tipo 2 y la acalacia tipo 3 y los tratamientos en que los diferentes estudios nos han mostrado cuál es mejor para cada uno de estos fenotipos. En cuanto a las células ganglionares, nosotros observamos que en la acalacia tipo 1 no hay células ganglionares, todas se destruyen, a diferencia de la acalacia tipo 2, en la cual nosotros vemos una disminución de las células ganglionares, si lo comparamos con la acalacia tipo 3 o con un individuo normal. Esto lo quise colocar porque es muy llamativo que por qué la acalacia tipo 1 no tiene células. Nosotros observamos y lo vemos en nuestros pacientes que las acalacias pueden progresar. Una acalacia tipo 3 puede pasar a tipo 2 y puede pasar a tipo 1 con un peor pronóstico en su evolución y en su tratamiento. En cuanto a la histología, ayer hablábamos con el doctor Sifrin que ya los estudios y los grants en el mundo se están acabando, por ejemplo, en lo que respecta a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque ya no hay otro tipo de tratamiento hoy en día para la enfermedad por reflujo gastroesofágico que no sean los inhibidores de bomba de protones o sea el tratamiento quirúrgico. Hoy en día los grandes centros de atención terciaria o de cuarto nivel están estudiando mucho más los aspectos histiológicos tanto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico como de los trastornos motores. Esto nos puede ayudar a definir mucho mejor el diagnóstico en estas patologías. Él nos comentaba y nos hablaba de la dilatación de los espacios intercelulares que ha sido difícil. De esto se habla hace mucho tiempo, pero realmente nosotros en nuestro medio cuando solicitamos, cuando realizamos una biopsia del esófago, nunca solicitamos que se nos revise dichos hallazgos. ¿Qué es lo que más frecuentemente podemos encontrar en los pacientes con acalacia? La hiperplasia de la capa basal que se encuentra en el más del 15% de los pacientes, la elongación papilar, la infiltración celular inflamatoria y la dilatación de los espacios intercelulares. Que alguna característica diferente deberá tener cuando estudiemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico para así, de esta forma, lograr hacer una mejor diferenciación. Este estudio del doctor Sato nos muestra claramente aquí la hiperplasia de las células basales. Esto lo vemos claramente. Y aquí la marcada dilatación de los espacios intercelulares, que yo sí creo, así como lo dijo el doctor Sifrin, va a ser el futuro del diagnóstico de todas estas patologías. En cuanto a los fenotipos clínicos, que ya nos ayudamos a definir mucho mejor con la realización de la manometría, contamos con el tipo 1, donde la contractilidad del músculo liso está ausente y no hay compartimentalización, que sí lo tiene la tipo 2, con un aumento de la presión intra-abolo, en mucho más del 20% de la secuencia cuando la realizamos. La tipo 3, secuencias prematuras en al menos el 20% de las secuencias. Y en la tipo 4, la obstrucción al flujo de la unión gastroesofágico. Nosotros podemos observar que estos pacientes pueden tener condiciones genéticas, porque por ejemplo vemos cómo el Algrove puede contar dentro de su triada la presencia de acalacia. Diferentes agentes infecciosos, hoy en día todos sabemos que el varicela zoster, el síndrome de Guillain-Barré, pero también sabemos que el papiloma virus puede estar asociado también a la presencia de acalacia. Su presentación es igual en hombres y en mujeres, como les digo, nosotros vemos con mayor frecuencia entre 30 a 60 años, no existe una predilección racial, pero en cuanto a los síntomas, sí he encontrado que las publicaciones difieren mucho en cuanto a la presencia de los síntomas. Estos datos los saqué del artículo recientemente publicado también por el doctor Patel y por el doctor Baezzi en Gastroenterology and Hepatology, donde la disfagia se presenta entre el 82 al 100% de los pacientes. Sí es cierto, pero la mayoría de los autores definían que se encontraba más o menos en el 70% de los pacientes, hoy en día vemos que se presenta en el 100% y el segundo síntoma prevalente es la regurgitación. Por ser la regurgitación el segundo síntoma más frecuente en estos pacientes, muchas veces no es inusual que estos pacientes sean llevados a cirugías antirreflujo, que ya lo hemos comentado en varias oportunidades y está escrito en la literatura, porque el síntoma predominante es la regurgitación y el mejor tratamiento para la regurgitación sí es claramente la cirugía antirreflujo. Estos pacientes presentan complicaciones posteriores por la cirugía que se les ha realizado. Muchas veces también a estos pacientes les piden peachimetría para confirmar el diagnóstico y evidentemente esta peachimetría va a ser positiva porque los residuos que se encuentran en la luz esofágica son ácidos, son ácido láctico y la peachimetría nos va a generar un falso positivo. En cuanto a la tos, la tos es otro síntoma frecuente principalmente en la posición en decúbito por la misma regurgitación que presenta del contenido gástrico. La pérdida de peso está descrita en el 35 al 91%, pero nosotros no la vemos con esta frecuencia descrita. Aquí vemos los diferentes tipos de acalacia y vemos el esofagograma de cada una de ellas. Nosotros podemos observar que el hallazgo más complejo que podemos encontrar es la dilatación marcada por encima de 8 centímetros del esófago. En él se habla de que se produce un tono muy débil en la pared esofágica, tanto que se habla de que el megaesófago que se produce en los casos terminales de acalacia no se conoce por qué se produce específicamente y se piensa que sea por un aumento de la presión intraluminal. A diferencia de lo que observamos en la acalacia tipo 2, la acalacia tipo 2 se dilata mucho menos, se dilata mucho menos, pero permanece con el tono muscular que tiene inclusive el esófago normal. Aquí lo vemos aún más claramente, vemos cómo en una dilatación tan marcada del esófago, el medio de contraste puede llegar hasta arriba, como lo podemos ver. En la tipo 1 y en la tipo 2, el medio de contraste queda bien arriba, el diámetro en el esófagograma es mucho más alto y el vaciamiento del esófago es mucho mejor en la acalacia tipo 2 y no en la tipo 3 porque la dilatación esofágica influye en el vaciamiento. Como en la tipo 2 todavía el tono muscular está conservado, el vaciamiento es mucho mayor. Otra técnica diagnóstica utilizada hoy en día en muchos centros es la ultrasonografía endoscópica, la cual nos va a mostrar las alteraciones en la pared, específicamente en el tercio distal del esófago. Cómo puede estar comprometida la musculatura lisa del tercio distal del esófago. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Primero hacer un diagnóstico temprano y única y exclusivamente para prevenir las complicaciones. Se debe tratar de conservar la estructura y la poca función que le quede al esófago. La terapia oral, la terapia oral nosotros nunca la hemos utilizado realmente. Se debe utilizar en aquellos pacientes que no son candidatos a otras terapias o que tienen inclusive muchas comorbilidades. La toxina botulínica. La toxina botulínica, la primera persona en utilizarla fue el doctor Parisha, como de igual forma fue el primero en describir el POEM. La toxina botulínica hoy en día cada vez se utiliza menos y se deja solamente para personas mayores que tengan comorbilidades que contraindiquen una anestesia o una intervención quirúrgica. La toxina botulínica está contraindicada, entre comillas, en aquellos pacientes que en algún momento se les haya planteado una intervención quirúrgica o inclusive un POEM, porque está demostrado que produce marcada fibrosis en el tercio distal del esófago que puede llegar a incrementar las complicaciones tanto en la cirugía de Heller como en el POEM. La dilatación neumática. La dilatación neumática hoy en día en la gran mayoría de los estudios se habla de que tiene muy buena respuesta en la gran mayoría de pacientes. No tiene buena respuesta ni buen pronóstico en personas jóvenes, eso también está descrito. Las personas jóvenes son mejores candidatos para cirugía y no para la dilatación neumática. Y como dice el doctor Richter, el mejor predictor de un buen resultado en una dilatación neumática es la ruptura del anillo. La ruptura del anillo debe ser observada en el momento en que se realiza la dilatación. ¿Qué porcentaje de los pacientes pueden requerir un retratamiento con la dilatación neumática? El porcentaje es bajo, 10 a 20%. Solamente de este grupo de pacientes pueden requerir un retratamiento. La prótesis esofágica es otra medida que hoy en día se ha utilizado en aquellos pacientes que no desean que se les realice otro tipo de intervención. Se coloca la prótesis y esta debe ser retirada cuatro días después de haber sido colocada. Son muy pocos los estudios que hay con respecto a la prótesis esofágica, pero se habla de buenos resultados. La miotomía laparoscópica es la preferida hasta este momento en los Estados Unidos. Ustedes ven ahí, el doctor Ehlers acaba de publicar, él es un cirujano, acaba de publicar este artículo luego de hacer un metanálisis donde encuentra que por encima del POEM se encuentra la cirugía laparoscópica. Esto debido a la falta de entrenamiento en POEM. Entonces, es la preferida todavía en los Estados Unidos. Tiene un éxito en la calacia tipo 2 del 96%, en la tipo 1 del 81% y en la tipo 3, eso ya lo sabíamos, en el 66%. Realmente, ¿qué hubiera pasado si desde antes hubiéramos conocido la clasificación de Chicago tipo 3? Quizás a cada paciente le hubiéramos podido asignar un tratamiento diferente con mejores resultados de los que hasta este momento hemos observado en ellos. El POEM, ¿cuál es el problema del POEM? Ya lo mencionaba el doctor Arevalo Arita, es el reflujo gastroesofágico. Esto ha generado que sea un problema de investigación en este momento. Todos los estudios que les muestro aquí, que son del 2017, los últimos de ellos, solo les preocupa el reflujo que se produce en estos pacientes. Y es que el problema no es solo el reflujo, el problema es el barret y el problema es el carcinoma. Porque el paciente tiene una entidad que predispone a un carcinoma escamocelular. Y si le agregamos otro, como es el reflujo permanente, que va a ser seguido de un barret y posteriormente de un carcinoma, eso es motivo de investigación en este momento en los Estados Unidos. El endoflip se está utilizando, ya lo decía el doctor, para manejo, pero es un buen predictor en los pacientes que son llevados a cirugía. El poder medir la distensibilidad del esfínter esofágico inferior durante una cirugía, nos va a predecir que el paciente puede tener un buen futuro y una buena respuesta en su manejo. Les quiero contar que San Ignacio ya casi va a contar con el endoflip. Este es un algoritmo terapéutico publicado recientemente por un cirujano, donde nos muestra que la mayoría de pacientes con acaláceas pueden ser llevados, o deben ser llevados a una miotomía de Heller laparoscópica. Si falla, puede ser llevado a una dilatación. Si esta falla, puede reintervenirse o ser llevado al POEM. Los resultados del POEM, luego de una cirugía laparoscópica, son exitosos. Si no mejora el paciente, debe ser llevado a una esofagectomía, que entre otras cosas, a pesar de su gran mortalidad y morbilidad, tiene buenos resultados en los Estados Unidos. Aquí vemos los diferentes resultados de las alteraciones de la unión gastroesofágica. Vemos cómo responden a la miotomía, a la dilatación y al tratamiento farmacológico. Definitivamente, la gran mayoría de pacientes responden muy bien a la cirugía, a la miotomía, ya sea POEM o ya sea laparoscópica. Vemos que la tipo 2 es la que mejores resultados tiene, pero la tipo 3 tiene muy buenos resultados con la realización del POEM. Y esto es debido a que la longitud de la cirugía, de la incisión, es mucho más larga de lo que se puede hacer cuando se realiza un Heller laparoscópico. Este es un artículo también publicado por el mismo doctor Inouye, donde nos va a mostrar un algoritmo de tratamiento. Él nos muestra que las alteraciones de la acalacia, la tipo 1, la tipo 2, se les debe realizar miotomía estándar. En la categoría 2, la acalacia vigorosa, tipo 3, una miotomía mucho más larga. Y en la categoría 3, donde está el espasmo esofágico difuso y el Jack Hammer, se puede preservar el tono del esfínter, pero se debe realizar una miotomía del cuerpo esofágico. En resumen, aquí mostramos las diferentes terapias que se utilizan hoy el día para el manejo de la acalacia. Está también de igual forma recientemente publicado. Y les puedo mostrar que la esofagectomía, que tanto temor nos da, tiene un éxito del 80% cuando se realiza en Estados Unidos. Ustedes pueden observar aquí que el POEM, también de igual forma, tiene un 90% de éxito y la cirugía de Heller, con una técnica de Dor, del 94%. Aquí vemos en Estados Unidos, este POEM lo están realizando tanto cirujanos como gastroenterólogos. Las bolitas azules son de los cirujanos. Podemos observar que en Estados Unidos la están haciendo más los cirujanos que los gastroenterólogos clínicos. No puedo dejar de mencionar este artículo publicado por el Hospital San José, por el doctor Arecio Peñalosa. Es la única publicación que hay en Colombia sobre el POEM. Este artículo fue una experiencia en vivo. Utilizaron animales para poder hacer este estudio antes de entrar a realizarlo en humanos y realmente les fue muy bien. Tuvieron una sola complicación, no tuvieron ningún otro tipo de complicación. Esperemos de aquí en adelante que nos presenten sus resultados en humanos. Este artículo, que también se los recomiendo a todos, acaba de salir publicado también, está online, que lo publica el doctor Carilas, David Casca y el doctor Richter, sobre el uso del POEM. Definitivamente la preocupación es la enfermedad por reflujo gastroesofágico que queda en ellos. Y no solamente esto, sino en estos pacientes fuera del reflujo, ¿quién va a realizar el POEM? Algunos artículos consideran que la experiencia debe ser de al menos 20 pacientes para alcanzar la curva de aprendizaje. Pero el doctor Richter no considera eso, ni el doctor Carilas. Ellos consideran que entre 40 a 60 casos para poder lograr la curva de aprendizaje satisfactorio. Los resultados hasta el momento del POEM son excelentes, ya los va a comentar el doctor Rodríguez, pero los resultados solamente van a tres años, no hay publicaciones a más de tres años. Dentro de las complicaciones, como les digo, está el reflujo, el Barrett, y lo que es peura aún, el carcinoma. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.